Y mire, vamos a más información. En Baja California, fue asesinado un agente ministerial en el municipio de Tijuana. Zahid Betanzos, tú nos tienes más información. Adelante, buen día. Ya, Rubén, comentarte sobre este asesinato de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación, que fue anoche cuando, bueno, terminó de abastecer gasolina en una estación que se ubica en el boulevard Héctor Terán Terán, en la colonia Las Torres, muy cerca incluso ya de lo que es el acceso al boulevard industrial que te lleva hacia la caseta de cuota Tijuana-Tecate o al boulevard Duqueville. ¿Por qué menciono esto último? Bueno, porque fue la ruta que tomaron precisamente quienes privaron de la vida a este agente ministerial. Ellos viajaban a bordo de una motocicleta, un hombre le dispara con un arma larga en repetidas ocasiones. Entonces, este elemento termina impactándose contra parte del mobiliario de esta estación de gasolina y, bueno, pues huye el agresor junto con un cómplice. Te quiero comentar también que, bueno, pues este es el segundo asesinato de un agente de seguridad pública. El viernes de la semana pasada asesinaron también a un elemento de la policía municipal cuando se encontraba fuera de servicio después de descender de su auto particular y aparentemente estar esperando a alguien en la colonia El Mirador Capistrano. En esta ocasión, este uniformado también se encontraba fuera de servicio en su vehículo particular. Te quiero comentar que tenía apenas unos días suspendido este elemento por parte de la Fiscalía General del Estado. Y, bueno, aparentemente estos dos crímenes estarían vinculados. Hay una investigación que tiene en curso la Fiscalía General de la República por el ataque a sus instalaciones el pasado 18 de noviembre. Recordarán ustedes, lo debemos a conocer, hay dos detenidos. Y, bueno, aparentemente todo esto se derivó por un presunto robo de por lo menos nueve toneladas en drogas que habrían cometido un grupo de policías de diversas corporaciones, aparentemente en un operativo ficticio, por así decirlo. Y, bueno, pues esto ha derivado, derivó en el ataque a estas instalaciones de la Fiscalía General de la República y, posteriormente, en estos dos homicidios. Nosotros estamos pendientes de que, bueno, pues las autoridades informen sobre este caso, la relación que guardan y, pues lamentablemente, estos dos homicidios que han ocurrido en estos últimos cuatro días. Ahí está parte de la información que nos presentas, Zahid. Atentos, atentos a las investigaciones. Gracias. Buen día. Hasta luego, Rueda. ¡Gracias!